Buenos días, don Eduardo, se sea Raquel Carolina, televidentes y oyentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, estamos a esta hora de la mañana, cuando son las seis y diez de la mañana, completamente en vivo y en directo, desde la sala de emergencia de Santa Teresa. Importante monitorear en cada momento, cada instante, los principales ingresos, y según el libro de médicos de turno, se ha tomado nota del ingreso de tres personas, el ingreso de tres personas que se accidentaron en el municipio de la Villa de San Antonio, con lesiones leves mismas que ya han sido dadas de alta en horas, de la madrugada, en este accidente que ha ocurrido en este sector de la Villa de San Antonio, pero también hay personas que han ingresado de diferentes municipios, hay otras personas que han ingresado del municipio de San Jerónimo de otro accidente, y por aquí estaba el hermano, venga mi estimado, usted, vamos a caminar por aquí, mi estimado, usted viene con su hermano aquí al hospital. Sí, con mi... ¿Qué pasó con su hermano? Con mi hermano Humberto Castillo Pérez, supuestamente él, bueno, según mi conocimiento, yo, yo, por mí me parece que fue que se nos cayó quizás de la paila en un carro, él andando bolo, prácticamente a mí me fueron a hablar como a eso de las doce de la noche, una de la mañana lo juntamos, lo trajimos, de ahí nomás donde lo juntamos directamente al hospital. ¿Esto ocurrió dónde, estimado? En Fátima, San Jerónimo, Comayagua, sí. ¿Están esperando ustedes un ortopeda para que lo intervengan? Claro que sí, que lo intervengan en el quirófano para que le unan el tendón del brazo derecho. Bueno, gracias, estimado, esperemos de que todo salga bien con su hermano. Esto es lo que está ocurriendo, compañeros, a esta hora de la mañana, en la emergencia del Santa Teresa, voy a dar mi número telefónico, 3300-6543, yo sé que las personas de Comayagua lo tienen, estamos a disposición total para cobertura este día, compañeros. Gracias, Lenin Acosta, seis de la mañana.